¡Hola! ¿Qué tal? Espero que estén súper bien. Bienvenidos a un nuevo tutorial de String Art. El día de hoy estoy muy feliz. Les cuento que un amigo me escribió ayer para que hiciera el logo de su cafetería en String Art. Los materiales los dejaré en la descripción. Así que, ¡comencemos! Y bueno, quería contarles que este cuadro es especial porque desde que empecé con esto habré hecho alrededor de 145 cuadros. Y la verdad es que nunca he puesto una web a firma logo Mark en ninguno de todos estos cuadros. Entonces lo que hace especial a este es que es el primer cuadro que entrego con mi firma en toda mi carrera String Artística. De todas formas, si tú el que estás viendo este video tienes alguno de mis cuadros, escríbeme. Estaré firmándolos todos para tener un registro de mi trabajo y al mismo tiempo darle mi valor agregado a tu obra. Recuerda que la paciencia es importante. Nada sale bien al apuro. Esto requiere de mucha concentración. Me demoré dos horas clavando y dos días de embordar. Y este ha sido el resultado final. Espero haberte ayudado y que también te haya gustado que es lo más importante. Y si es así, no olvides dejar tu like y dejar tu comentario como también suscribiéndote a mi canal. Y no olvides activar la campanita para no perderte ningún video. Dime en los comentarios qué otro diseño te gustaría que haga.